¡Excelente! Tienes la vara del bastón orado. He estado investigando los viejos manuscritos, intentando encontrar la localización de la tumba de Tal Rasha. Aunque no la he encontrado, tal vez pueda guiarte. El gran invocador Wittgerei, Orazon, construyó su santuario arcano en algún lugar cercano. Era un brujo poderoso y mantuvo a demonios como esclavos dentro del santuario. Pero también seguía de cerca los grandes acontecimientos. Cuando empezaron los problemas, permitía a los aterrorizados gremios de la arena unirse. No. ¿Qué es el esfuerzo que se 마ca? ¿Quién es fluido? ¡Gracias! 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 ¡Esto me dijo el arquitecto de la normalidad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Los buscadores de la tumba de Talraxá la encontrarán a través del portal. Pero sabed que las marcas resplandecientes grabadas en mi santuario arcano son los signos de las seis tumbas falsas. El séptimo signo perdido indica la tumba de Talraxá a quien los joradrin consideran el supremo. Los buscadores de la tumba. ¡Suscríbete! 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 Debe... espero que ese falso invoque. Sí. Servirte es todo un honor ¡Suscríbete al canal!